País en competencia, Colombia. Título de la canción, Así No Más. Canta Arevalo. Tanto hay por preguntar, tantas cosas, tanto y siento. Que no hay tiempo. No sé si puedes contestar, sin llevarte mi mitad. Esta ansiedad me está comiendo por dentro. Quiero andar sin más, equipar y que cargar. Pero en un lugar contigo. Que te vengas a vivir conmigo. Y en las noches se espera el sol, los dos. Cuando necesites un respiro. Aquí voy a estar, te voy a esperar sin condición. Sin más, te voy a esperar, así no más. No quiero seguir así, entregarme todo, siento que me pierdo. Si te da por preguntar, hasta cuándo voy a estar. No le confíes tanto al tiempo, me abierto. Quiero andar sin más, equipar y que cargar. Quiero andar sin más, equipar y que cargar. Y la única salida es andar sin más, equipar y que cargar. Pero en un lugar contigo. Quiero andar sin más, equipar y que cargar. Que te vengas a vivir conmigo. Y en las noches, equipar y que cargar. Y en las noches se espera el sol, los dos. Cuando necesites un respiro. Aquí voy a estar, te voy a esperar sin condición. Sin más, te voy a esperar, así no más. Así no más. El aplauso para Arevalo, el representante de Colombia. Así no más.